Tras los zampais con Mary Moncada y Alexa Zamame, Pamela Franco le dio una hasta nunca a Cristian Domínguez. La cantante le dijo, adiós, y puso tierra de por medio por el bienestar de su pequeña hija. ¿Qué decisiones ha tomado Pamela Franco para proteger el bienestar de su hija después de su separación? ¿Cómo comenzó la comunicación entre Cristian Domínguez y Pamela López según las revelaciones de Magali Medina? ¿Qué consecuencias podría enfrentar Cristian Domínguez tras ser señalado como soplón en este nuevo escándalo? Descubre la verdad en nuestro siguiente video. ¡Comencemos! Pamela Franco ha dado un paso decidido hacia adelante, dejando atrás los oscuros capítulos que han perturbado su vida recientemente, incluyendo la revelación de su infidelidad con Cristian Cueva. Después de enfrentar una serie de conflictos y rumores relacionados con su vínculo con Cristian Domínguez, así como disputas públicas con Cuevita y su esposa, Pamela Franco ha optado por cerrar ese doloroso capítulo en su vida. En una reciente declaración ofrecida para el programa América Espectáculos, Pamela Franco fue clara y directa al expresar su deseo de no seguir alimentando polémicas ni participar en discusiones sobre su vida privada. Encaminándome, obviamente, concentrándome en lo que realmente ahora me tiene que importar y yo la verdad que quiero mentalizarme en eso, nada más, y quiero dejar atrás todo lo malo y enfocarme en lo único bueno que tengo en mi vida, que es mi hija. Este cambio de enfoque refleja la madurez y la determinación de Franco por priorizar su bienestar y la de su familia por encima de cualquier situación pasada. Como es de conocimiento público, Pamela López reveló que el presentador de América Hoy fue quien proporcionó toda la información relacionada con el romance secreto que mantuvieron en el 2019, Pamela Franco y Cristian Cueva. Cristian, quien me ha contado muchas cosas, ella sí le ha contado a él, que sí ha tenido una relación con Cristian todo el 2019, con un año. No, ella empata después. Es su mamá de ella y Cristian le manda un arreglo a Chimbote, a la casa de ella. Todos estos detalles me los ha contado Cristian, que ahorita sale a decir que no me ha dicho nada, pero es mentira. Además, Cristian Domínguez confesó a Pamela López, que fue Pamela Franco, quien le mostró un video en el que ella y Cueva se veían besándose. Lo del primero me contó que ella le enseñó un video, pero le enseñó que estaban dentro de una piscina y se estaban besando. Este escenario coincide con el momento en que Cristian Cueva solicitó a Pamela López que se encargara de su embarazo de alto riesgo, un periodo en el que se registró el continuo desplazamiento de Pamela Franco hacia Brasil. Por otro lado, Cristian Domínguez reveló a Pamela López que Cristian Cueva había contactado a Pamela Franco en un intento por calmarla, a pesar de las advertencias de López sobre la posibilidad de exponer su relación en la televisión nacional. López también reveló que el futbolista le había prometido amor eterno a su ex amante. Me cuenta Cristian que Cristian Cueva le decía, oh mi amor, tranquila, estaba muy barra, se estaba tomando después de mi comunicado, tranquila, vaya, no tiene nada, no te va a caer en nada, no va a pasar nada, no te preocupes, yo te hago a ti, vamos a ser felices. Asimismo, Magali Medina dijo que Domínguez demostró un notable interés al entablar conversaciones con Pamela López, específicamente respecto a cómo la esposa de Cristian Cueva descubrió el recibo que implicaba un pago del futbolista a Pamela Franco. Por supuesto, a Cristian Domínguez le interesaba que ella le contara cómo había encontrado el voucher, qué cosa más había sabido. Retomando la entrevista que Pamela Franco concedió en el programa Mande Quien Mande, al ser cuestionada sobre el reciente escándalo que involucra a Domínguez como el delator, ella enfatizó claramente que su atención se encuentra ahora centrada en aspectos más trascendentales de su vida. Especialmente, destaca su compromiso con su carrera profesional y sobre todo con su hija, a quien considera como el pilar fundamental en este momento crucial de su existencia. Ante todo, yo voy a ser mamá y lo primero que voy a cuidar es a mi hija, pero también me tengo que cuidar yo, porque ella es el sostén que tiene directamente, entonces si yo estoy mal, ella va a estar mal. Y por eso es que yo prefiero no abundar mucho en el tema, sobre todo cuando se refiere a él. Por eso digo que si alguien tiene que decir algo, es él. Es importante destacar que la conductora del programa Consume Perú enfatizó en una entrevista para América Espectáculos que cualquier comentario o especulación proveniente de terceros está completamente fuera de su esfera de preocupación. La verdad que lo que tenía que decir, ya lo dije y yo creo que ya ahí se tuvo que haber terminado toda esa historia. Ahora lo que salgan, lo que se diga, terceros, yo ya no tengo nada que ver y yo me quiero mantener al margen porque estoy enfocada sinceramente a mi trabajo y a mi hija, que es lo único que me importa. Durante la entrevista, Franco recordó el incidente con Cristian Cueva, destacando que ocurrió hace cinco años y que en ese momento ya había ofrecido las disculpas correspondientes. Afectada, más que afectada, creo que ya cansada. Pensé que esta historia de hace más de cinco años, o sea, ya con lo que salí contigo en la entrevista y dije todo lo que tenía que decir iba a terminar, pero continúa. Y la verdad es que ya no sé ni siquiera qué pensar, me siento sinceramente confundida. Y mal porque ya esto ataca un poquito a mi parte privada, porque quiera o no, involucra al papá de mi hija, pues, ¿no? Esta actitud evidencia el deseo de Pamela Franco de cerrar el capítulo de los conflictos pasados y dedicarse a construir un futuro marcado por el optimismo y el bienestar tanto para ella como para su familia. A pesar de los rumores y las tensiones, tanto Pamela Franco como Cristian Domínguez han demostrado una actitud conciliadora en cuanto a la crianza de su hija. Aunque su relación amorosa haya llegado a su fin, ambos muestran un compromiso firme para mantener un ambiente de paz y armonía en beneficio de la menor. Pamela Franco reveló en una entrevista exclusiva para un medio local que su comunicación con Domínguez se enfoca únicamente en asuntos relacionados con su hija, sin imposiciones de horarios ni restricciones de visitas. Solo hablamos cuando es algo que tiene que ver con nuestra hija nada más. Cristian no tiene prohibido entrar a la casa, tampoco le puse horarios, para ver a su hija, mencionó Franco para el medio local. Estas declaraciones sugieren que hay una convivencia armónica en lo que concierne al cuidado de su hija, a pesar de la controversia que la rodea. Además, Pamela Franco tocó el tema cuando su ex pareja fue avistado pasando la noche en su residencia, a pesar de haberse separado previamente. La verdad que ese día no lo vi, yo salgo temprano a trabajar. Quiero que tengan bien claro que en estos momentos mi gran prioridad es mi hija, no el señor, aclaró la cantante de cumbia. Pamela Franco está actualmente disfrutando de su soltería después de poner fin definitivamente a su relación con Cristian Domínguez. Además, la cantante respondió con escepticismo ante la idea de iniciar una nueva relación amorosa, dejando en claro que en este momento su felicidad reside en el vínculo que comparte con su hija. Así lo expresó, enfatizando su deseo de mantener este enfoque en su vida. No, por favor déjame que así estoy bien, como te repito mi bebita llena de amor toda mi vida. Solo deseo trabajar para darle lo mejor, también pido mucha salud, respondió la expareja de Domínguez. En conclusión, la historia de Pamela Franco nos enseña la importancia de priorizar nuestro bienestar y el de nuestros seres queridos ante cualquier situación difícil. Su valentía al enfrentar los desafíos y su determinación para dejar atrás el pasado son ejemplos inspiradores para todos nosotros. Al enfocarse en lo que realmente importa, como el amor de su hija y su carrera, Pamela nos muestra que es posible superar cualquier obstáculo y construir un futuro lleno de alegría y satisfacción. No te pierdas ni un detalle de las emocionantes noticias y exclusivas del mundo del espectáculo peruano. Suscríbete a nuestro canal para estar al tanto de todas las novedades y seguir disfrutando del entretenimiento que tanto nos gusta. Hasta la próxima, faranduleros.